hola mis arañas estamos en el partido de liga de spider fc de la jornada número 9 de la temporada 19 y bueno como veis he tenido que hacer unos cambios porque porque estaba hablando con una amiga y se hemos olvidado poner el equipo el equipo titular y la formación y todo eso y mira pero no ya le he corregido y aquí estamos muy bien perfecto voy a parar y 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 bien, no todo volviendo vamos el año, venga, vamos y otro volviendo yo toco la de miedo que varía, ¿no? y otro volviendo 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 bueno, bueno, no lo acaban de marcar y todo y otro volviendo y otro volviendo y otro volviendo y otro volviendo y todo y otro volviendo 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 Ya estoy de vuelta de reñas Ya estoy de vuelta Y otro volvamos Y otro Y otro volvamos Venga vamos arañas Vale 5 minutos en la tableta Venga seguimos Y otro volvamos Y otro volvamos Y otro volvamos Vale bien O sea tu tremenda parisa 1-7 Increíble parisa Así que bueno mis arañas Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y así que bueno mañana nos veremos con más partidos de Spider Y eso venga hasta mañana reñas Hasta mañana Hasta mañana Y ya estáis conmigo Y ya estáis conmigo Y ya estáis conmigo Y ya estáis conmigo